esto precisa de ahora un ajuste de puente el puente flotante tiene que estar en equilibrio con las cuerdas entonces ahora lo que voy a regular son los muelles que tiene de tensión en el cuerpo de la guitarra con respecto a la afinación de las cuerdas para dejar el puente el puente flotante como estamos viendo está bien nivelado prácticamente bien nivelado por lo menos como yo creo que debe estar y a mí me gusta o sea es dejarlo plano lo más plano posible con respecto al cuerpo de horizontal paralelo al cuerpo de la guitarra hemos estado afinando un poquito porque este ahora las cuerdas nuevas en los puentes flotantes vamos afinando hay que ir afinando y ajustando los muelles los muelles traseros que son los que hacen la tensión con las cuerdas cuando consigamos consigamos el equilibrio entre que el puente esté plano y la guitarra afinada en la tonalidad que vayamos a tocar importante porque no es lo mismo tocar en mi que en mi bemol que en re si cambiamos la afinación de la guitarra la tensión de los muelles obviamente también cambia con lo cual el puente nos va a variar el puente flotante no se va a quedar estable en la misma posición si estamos en mi en mi bemol en re o en la afinación que queramos incluso también cuando cambiamos el grosor de las cuerdas está esta nivelación puede variar puede dejar quedar desajustada para lo que es lo que yo considero el ajuste perfecto en un puente flotante puente flotante pues muchos los odiáis pero el que los que nos gusta usarlo para tocar es muy expresivo pero requiere un cuidado y unos ajustes más más laboriosos y más entretenidos que las guitarras que no tienen puente flotante fijo u otros tipos de puentes entonces lo que digo tiene que estar nivelado es muy importante la medida del grosor de cuerda y el tono en que afinamos la guitarra yo esta operación hay que repetirla varias veces porque no se queda de una primera afinación no se nos va a quedar la guitarra perfectamente nivelada con el puente o sea hay que afinar bastantes veces yo no le pongo como estáis viendo no le pongo las presillas es lo menos importante ahora mismo cuando ya he tocado he afinado varias veces he comprobado entonación y ya cuando la guitarra está estable más o menos dentro de lo que cabe porque las cuerdas nuevas ya vuelvo a decir hasta que tiene que pasar como mínimo un día yo cuando me trae una guitarra que he tenido que ajustar altura de entonación en muelles o alma no me gusta entregarla al mismo día porque hay variaciones y hay que andar retocando entonces como mínimo un día que las cuerdas hayan estado afinar tocando con ella y ya se ponen luego los bloqueos de arriba y volvemos a afinar con los micro afinadores este puente la por ejemplo la regulación que tiene de altura pues a mí no me gusta porque prefiero el sistema de aging lo demás lo veo un magnífico puente de muy buena calidad pero estos tornillos los podían haber puesto de ayer como son los tradicionales en flor y rose no con un destornillado plano pues ahora lo que hago siempre es modificar o comprobar el alma porque el alma aunque al principio sin cuerdas se puede ir nivelando cuando pongamos las cuerdas va a cambiar la atención de las cuerdas no va a hacer que cambie el alma entonces no no vamos a ajustarlo sin tensión de cuerda ni afinación perfectamente hay que hacerlo cuando ya tiene su tensión de cuerda es igual que los muelles el tiempo que antes estaba comentando como estaba hablando que estaba nivelado pues he tenido que modificar un poco la atención de los muelles porque ya había variado y el puente se me había venido un poquito abajo entonces he tenido que soltar un poquito de tensión en muelles del cuerpo para que vuelva a quedarse en la estabilidad que queremos conseguir como podemos comprobar esto pues fácil con una regla simplemente podemos poner una regla así una tablita recta tiene que estar recta y cualquier tarjeta o cualquier papel la metemos por esta parte está dobla vamos a poder y estamos viendo que pasa perfectamente qué quiere decir pues está apoyando en la parte de abajo de digamos de la parte que entra en el cuerpo y en la parte aquí ya no pasa en el primer traste qué quiere decir porque tenemos el diapasón está ligeramente arqueado así hay a mucha gente que le guste ese tipo de ajuste el diapasón está el teléfono y que no para bueno a veces ahora podemos seguir con el vídeo y no me llaman por teléfono lo que os comentaba está ligeramente cóncavo no con besos sería así cóncavo y hay a mucha gente que para curarse el salud en tema de trasteo busca un ajuste ligeramente cóncavo no para que haya algo de margen en las cuerdas pues van a trastear menos yo particularmente yo trato de ajustar siempre el diapasón lo más plano posible y si lo permite que esté nos permite acercar lo máximo la acción mínima siempre que no haya trasteo entonces voy a retocar ligeramente el alma para conseguir ese ajuste que es el que a mí me gusta que yo no quiero decir que sea el bueno que habrá gente que le guste otro tipo de ajuste otro tipo de tensión de cuerda otro tipo de altura a mí lo que me gusta es una guitarra ajusta lo más blanda posible y que sea suave y que el tacto no sea un martirio tocarla ni un suplicio sino sea suavecita que prácticamente todo el que viene a ajustar la guitarra es lo que me pide entonces yo trato de nivelarla el diapasón lo más plano posible como se hace eso pues aquí en esta etapa algunas guitarras como las fenders no tienen tapa quitamos estos tres tornillos de aquí y tendremos acceso a la tuerca de regulación del alma de de la guitarra en la barra que lleva el diapasón por debajo en el mástil por debajo del diapasón para nivelar este ajuste que os estoy comentando aquí ya estamos viendo que este tipo de la yamaha pues ya monta una tuerca pasa lo mismo que con jibson en vez de irnos a los estándar pues tienen una tuerca de llave de vaso de tubo para regularlo otras guitarras vienen aquí con una llave L Allen y a mi punto de vista es más fácil que más estándar más visto esto hay que irse a la llave hay que tener la llave específica de vaso como pasa con otras marcas con jibson como iba diciendo íbamos a regular el alma pero que he tardado un poquito en continuar porque algunas veces los fabricantes nos quieren complicar la vida la típica llave de vaso de jibson ninguna de las dos medidas vale y he buscado esta que tengo en el taller de vasos para poder regular el alma y también he tenido que hacer este artilugio porque no tenía nada a mano me he hecho una llave y lo que voy a hacer es darle un tironcito ligero un cuarto de vuelta o menos hacia arriba he apartado un poquito las cuerdas el aflujado para poder manipular un poquito nada más hay que dejarlo que reaccione el alma no es transbiliarse a darle a darle no eso hay que dejarlo y una guitarra instantáneamente se pone se regula otras tardan más depende de la madera o sea que es un ajuste de paciencia mira aquí lo podéis ver mejor este es un mástil que está aquí roto de experimentaciones y de una guitarra pifón o jibson creo que era bueno estilo jibson y esta avería roto no sirve a que estáis viendo la barra este el alma y esta es la tuerca que lleva entonces esto es lo que actúa sobre el mástil y nos lleva el diapasón a la posición que queramos pero es lo que he dicho los ajustes son muy ligeros no hay que darle mucha caña a la tuerca y hay que dejarlo reposar porque una madera está más secas más menos secas más flexibles lo que sea cada una actúa como quiere entonces hay que hacerlo poco a poco he actuado tres veces más con la llave para regular el alma y ahora voy a comprobarlo con como antes con la reglita está y un papelito ya que ya le cuesta trabajo pasar todavía algunas veces pasa un poquito pero ya se atranca o sea que ya prácticamente está plano ahora cuando se pensemos las cuerdas la final hemos pues como volveremos a comprobar y vemos el resultado como ha quedado bueno pues ya ha estado comentando que he tenido que estar con ajustando el alma ya lo he dejado aquí que vaya a su amor vaya a cito mientras tanto de lo que voy a hacer saber lo que hago pues voy a coger las aventuras de super azeta de josé sus cuentos y voy a leerme un capítulo porque está muy interesante y así que mientras tanto la guitarra vaya a su amor las aventuras de super azeta josa y sus cuentos bueno ya prácticamente el trabajo en esta guitarra que venimos estos días atareados con ella la yamaha esta que tenemos entre manos está prácticamente terminado habéis visto poder haber visto todo el proceso si habéis seguido estos vídeos y ya he comprobado tanto la en la nivelación del puente flotante como el alma que lo hemos dejado lo más plano a mi gusto es a mi gusto es que a otras personas otros guitarristas le gustará otro estilo pero yo lo ajusto a mi estilo y como a mí me gusta que creo que es la forma más cómoda por lo menos para mí no hay trasteo esas esas ligeritas vibraciones que se escuchan de las cuerdas la nota continúa no pues para mí eso no es que traste la guitarra muchos pensáis que la vibración de la cuerda y más cuando son nuevas contra ligeramente contra el traste decir es que trastea la guitarra no no equivoquéis para mí por lo menos eso no es trastea trastea es cuando tú das una nota rozara con el traste y se cortara el sonido eso es realmente un trasteo grave que hay que corregir porque cuando vamos a dar una nota no nos suena pero si la nota en cualquier parte del diapasón que damos se mantiene eso no es trasteo esa ligera vibración si nos gusta cosa que nos guste pues mira tendréis que un chico no hay otra solución poner las cuerdas mucho más altas o pasaros a un juego de cuerdas flat flat bond de estas que son lisas con el entorchado liso que se va a notar menos de ese ruidito o usas cuerdas viejas contra más viejas y más mates ten menos ruidito de ligera vibración de cuerdas nuevas pero eso no es trasteo yo no lo considero trasteo y si quieres tener una acción ultra suave como esta guitarra se ha quedado esto es finísimo pues qué queréis que os diga este es digamos un ajuste no está bien afinar la guitarra pero bueno no es lo que estoy pretendo ya está ahora voy a completar la afinación y yo creo que esta guitarra que repose un poquito como hemos toqueteado el alma de la guitarra pues tiene que vamos a ver cómo reacciona por eso no me gusta muchas veces los que venís con mucha prisa oye que me quiero llevar esta tarde la guitarra y quieres que le ajuste el alma entonación y todo no digo no porque te la voy a ajustar y luego te la vas a llevar y me vas a decir que es que la guitarra no va bien que se te ha quedado bien que no le he hecho nada no porque cuando se toca el alma para mí como mínimo tiene que pasar un día con el nuevo ajuste que las cuerdas y más cuerdas nuevas que se estabilice se compense todo vaya a su sitio se quede todo bonito y bien para que el ajuste sea perfecto no hombre si no hay más remedio porque tenéis un bolo súper importante que ahora no va a ser el caso pues habrá que hacerlo pero que lo suyo es que la guitarra me pase un día con cuando vas allá toqueteado el alma y todo eso y una guitarra tienen las maderas ya lo he dicho de una forma y otras de otra pues mira yo los quería ya comentar antes de dejarlo el trabajo por concluido por ejemplo este puente flotante me ha gustado mucho la única pega que le veo por ejemplo el tema este de la palanca que sólo se queda fija aquí no tiene regulación entonces a mí me gusta y y está está muy bien porque cuando un puente flotante hacéis esto sencillamente así el rebote inverso que vibra muy fácil es que esto está perfectamente nivelado y los muelles van bien y más si lo probáis en esta que vibre aquí portando la palanca más que aquí es más fácil pero si el puente simplemente aquí se podría quedar la palanca aquí un poco y sería mejor pues que está muy bien la verdad que el puente es un gran puente para mí para mí mejor que flotante lo único que le cambiaría sería los dos pivotes de regulación de altura porque nada porque no me gusta tener que coger un destornillador es más inestable una llave Allen la mete aquí se te puede ir y en condición pica pues es más estable igual que pasa con las mantillas los tornillos de estrella phillips estos de estrella me gustan más que los tornillos planos no soy de tornillos planos bueno pues ya está que la voy a afinar y la voy a tocar un rato con ella vale que la voy a afinar y la voy a tocar un rato con ella que voy a hacer un poquito una prueba lo que antes no habríais visto a lo mejor bien lo que me refería cuando he estado en la palanca me refiero a esta posición el puente está muy bien ajustado y esto se hace con mucha facilidad que no es lo normal en muchos de los puentes vamos a probar un poquito esto quiero recordar si ¡Gracias! ¡Gracias!